Hace 4.500 millones de años, en la reñida carrera por convertirse en planeta, esta reluciente esfera azul se hizo con un lugar en el podio. Fue una competición marcada por el caos y violentas colisiones. Cuando se estaba formando la Tierra, rocas y piedras impactaban en ella con estrépito a mucha mayor velocidad que la de los coches que sufren un accidente. Después de mucho tiempo se convirtió en un lugar especial dentro del sistema solar. Capaz de albergar océanos, tierra y vida. Las bacterias colaboraron en la creación del oxígeno. Estamos en deuda con la escoria de la Tierra. A pesar de los desastres modernos que hoy asolan el planeta, este sigue siendo una de las creaciones más desconcertantes del universo. Esta es la historia del planeta Tierra. El universo, el planeta Tierra. Imaginemos que los extraterrestres existiesen realmente y que desearan visitar el planeta Tierra. Pasarían las mejores vacaciones cósmicas de su vida. La Tierra, cuyo nombre proviene de la diosa griega Gea, es el tercer planeta rocoso más cercano al Sol. A su llegada, los visitantes descubrirían que el apelativo de planeta azul se debe a que el agua cubre tres cuartas partes de la Tierra. Los turistas comprobarían también que la Tierra es el único planeta del sistema solar en el que existen seres humanos o formas de vida avanzada. Siempre que uno sea capaz de respirar nuestra atmósfera rica en oxígeno o de respirar bajo el agua, podrá explorar la Tierra sin necesidad de una nave o un traje espacial.